Poeña de París Hasta la madresa era veces sin comer Y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia Era el amor, felicidad La bohemia Era una flor de muestra edad Se bajó un guinque en la mesa De un café lindo reunía Hablando sin cesar Solteando con niega en la correa conseguir Y cuando algo me importaba Tu contador y de eso le mentía Solía por gritar, comer y pasear A negre por París La bohemia La bohemia Que la vida Que me senté La bohemia La bohemia Que junto a mí Triunfar La bohemia La bohemia La bohemia Veníamos a luz, sonrisa de juventud y nadó en el rocío Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en otros Y luchando siempre igual con la venta final, decíamos castillo Y no te he vivido, visto que sin ti no me fallece La bohemia, la bohemia, era curar con mi que enferme La bohemia, la bohemia, yo junto a ti nunca morré Voy de Grecia a París, crucé su nebra gris y lo encuentre cambiado Las islas ya no están, ni su verdadera amforada de pasión Sonando como ayer, donde por mi taller ya no hay derrubado Y al puerto en un lugar abajo, nunca me varía ni pura pensión La bohemia, la bohemia, yo junto a ti nunca morré La bohemia, la bohemia, era curar con mi que enferme La bohemia, la bohemia, era mirar con mi que enferme La bohemia, la bohemia, era una noche a ti murió Oh, 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 oh Gracias.